¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, mira, la propuesta es la segunda Feria Provincial de Artesanías, que ya el año pasado hicimos la primera en Beltrán. Este año la idea es recibir a 300 artesanos, estamos volando bastante alto. El año pasado llegamos a 250. Nuestra idea es que pueden escribirse artesanos tradicionales y como también emprendedores. Obviamente cada uno va a tener su espacio y su lugar. Desde el mercado artesanal abrimos la apertura hoy, va a estar hasta los primeros días de octubre. La idea es que puedan anotarse a un mail, mandando su currículum, algunas fotos y un video, que es importante para saber el proceso de producción de la pieza. Se lleva a cabo el 10, el 11 y el 12 de noviembre en Allen, ¿sí? Pero además va a estar acompañado de capacitaciones súper interesantes. La que más ha tenido auge es la de construcción de muebles con tientos de cuero, ¿sí? Que viene un maestro artesano de Santiago del Estero a capacitarnos. Y además tenemos la capacitación de cerámica aborigen que la hace el maestro Moreira, que es un reconocido artesano en la Argentina. Es importante primero porque los artesanos y la obra del arte mismo, o sea, del artista, se emancipa a partir que la gente lo ve, ¿sí? El arte es necesario tener un espectador y alguien que obviamente se sienta cercano, ¿sí? La idea de poder mostrar, exponer y vender enriquece de su trabajo y además el crecimiento económico que es tan importante y que además es necesario el intercambio, establecer puentes entre ellos, intercambiar saberes, porque bueno, obviamente todos conocen, pero también es necesario, por ejemplo, en el teñido natural. Hay muchas personas que lo hacen, pero encontrarse con otras personas y otras técnicas es fabuloso. Por eso invitamos a gente de Formosa, que van a venir a una comunidad wichi, a mostrarnos como tiña. Sí, obvio que vaya, que pasee, que pueda encontrarse con las producciones nuestras y para Broche de Oro tocan los tequis.